Venga. ¡Uh, qué bonita esa arma, Fran! Regálamela. ¿Cómo estaba con el apartamento? A ver, ¿nos están viendo? Roni, Niki, Gopoyo. Sí, estos son los de antes. Están aquí esperándonos, ¿eh? Sí, sí, sí. Los que nos esperen. A ver si se esperan esta. Venga, entrar, entrar, esta vez. Corta, Orto, corta, 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 corta. Y pit, y pit, y pit. Ah, no, y larga dos. ¡Larga dos, pero tú, me sacas! Corta, muerto. Están todos, tú. ¿Prantan, din? Falta para pit. ¿Quién me ha disparado por la espalda? Medio, medio, medio. Vale, tengo que ver con Vegetta. Creo que Navarro. Creo que Navarro. Por izquierda tengo a uno. ¿Navarro querés? Pero aquí no me ve, estoy escondido, soy una rata ponzoñosa. ¡Ven, en contra! ¡Ah, hey, wey! ¡Ah! ¡Haciendo un clutch! ¡Vegeta haciendo un clutch a uno de vida! ¡Tenemos títulos! ¿A quién no le mola abrir cajas, chicos? Tenéis K-Drop en la descripción. Una página donde podéis conseguir cuchillos, pepinos, guantes, tochos, dragonlones… Además, si usáis el código STAX, tenéis un 10% de bono de depósito y 50 céntimos gratis. Ya sabéis. Darle ahí. Eh, está aquí en mi amigo. Estaba. Oh, me dio. Estaba, estaba. ¡La épicep vende el lobo! ¡Sabe nuestro punto débil! Ah, no, el alfinite. Me ha reventado. Eh, Frank, te he visto. ¡Gracias! ¡Mantada! ¡Qué grande! ¿Banana, no o qué? No, no. ¡Oye, es verdad! ¡Oh! ¡No me creo la rata! ¡No me creo la rata! ¡Uy, este sí! Este es un cuadro bonito, me lo compro. Vale. Vamos para allá. ¡Vamos! ¡Estamos en la partida, tío! ¡Gente banana, eh! Gente de banana. ¿Quién está ahí AFK, eh? Me ideo deep. Puesto uno boiler. Otro casa. Eh, chavales, ha podido pushear casa, eh. Estoy mirando casa, pero no veo, eh. ¡Muerto! Claro, me he olvidado lo que hay. La guarda te le ha quedado, la guarda te le ha quedado. ¡Ahí, otro! ¡Wooow! Eso es. Chicos, ¿qué ha sido esto, Miki? Y espérate, ¿y esto? Voy a ir para vosotros, ya. Espérate, ¿y esto? ¿Y esto? ¡Que despusha! Chicos, estaba en el humo, no me lo creo. ¡Oh! ¡Ah! ¡Hijo de puza! Te lo ha dicho, eh. Pero y eso, tío. ¡Qué lamentable! ¿Quién ha sido este? ¿Niki? No, 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 no. Mira al chat, mira al chat. Navarro. Y medio piquea. ¿El que pasa? Puerto. Hay otro, creo. ¡Sale el chiti! Carrió. Y se murió. ¡Es muqueo el humo! ¡Oh, eh! Primero. Buena. ¡Tanta, Navarro! No va a estar en... No scope, Frank. ¡Allí voy! ¡Allí voy! ¡Allí voy! ¡No, por favor! ¡Vamos, que me quedo sin comer! ¡No! Chicos. ¡No sale todo! ¡No sale todo, chicos! ¡Madre mía! ¡Vinieron y lo hizo! Estoy. ¿Qué te ha pasado, Miki? Eh, la batería de los lagos. ¿Qué te había sucedido? No sé cómo se llama esto. Lo ha matado. Ah, vale, vale, vale. Perfecto. Qué buena, macho. Plantando. ¡Bum! ¡Ahí está! ¡Se quillao! No scope otra vez, ¿no? No, no. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Un coche, un coche. No, no, no. Dezambarnos en la de último. ¡Ah! ¡No, mató a mí! ¿Lo has matado tú? No. No, no. Vale, vale, vale. Ah, no, es de Fe. ¿Ah, sí o Fe? Ah, muchas gracias, Fe. Pero esa tienes que matar uno, eh. ¿Solo uno o mira? Un mínimo uno, claro. Lo voy a dar lo que... El talento. Uno ahí, eh. Puede pushear casa, chavales. Cuidado. Y banana. Oye, boiler. Me ideo boiler. Os puedo flashear medio, si queréis. Dale, dale. Ya. ¡Guau! ¡Qué flash! ¡Amazing! ¡Está ahí de 30, mató! ¡Amazing! ¡Ya han perdido gol! ¡Vicky! 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 ¡Muerto, banana! ¡Si has escuchado! Si estaba quieto, ¿cómo lo vamos a escuchar? Que lo he escuchado yo. Ah, entonces vale, perdona. No ves que tengo un oído... Es verdad, se me olvida. Dentro, eh, para corto. Vale. Hay uno en casa. ¿Dónde está la bomba? El de corta va a 10, eh. La bomba en casa, creo. Arriba, en balcón. Es by stacks, capitán. Bueno. Gracias, gracias, gracias. All right. From 1, 3, 1, 3, 2, 3. El de corta eschistio por ... ¡El de corta! El de corta eschistio. Y el bombón. No le quiero hacer anything. El de corta eschistio. No veo nada. Muerto, muerto, muerto. Me ha pillado. ¿Nate va eso? Espera, espera, Navarro. He's coming in, guys. Navarro is inside, chicos. Alguien me ha dado con algo. En ruinas. En ruinas. Ya voy a llevar nada. El TT, pero entra el verde. ¡Fuera! ¡El amarillo! ¡Dios! Eran cuatro. ¿Y el Miki? Hay uno en el humo vejez. Cuidado. Están cerca. ¡Es él! ¡Es el del humo, es él! No, no. Habrá uno por aquí, el de ruinas, ¿no? Sí, sí. Creo que se ha metido él por ahí. ¡No, me lo creo que lo va a ganar! Bueno, bueno. ¿Qué es él? ¡Oh! Te ha hecho la del Ferrari Peak. ¿Cuánto? Arana. Ruinas. Ruinas, ruinas. ¿Cómo se diga eso? Le he dado, le he dado, eh. ¿Ha parado? No para, no. Ahora sí. ¡Oh! ¡Piarle, Miki! ¡Piarle, Miki! Las AUPE las caga el diablo. Toda la del Miki. Atentos. Uno en boiler. Uno en coche. Contra aquí. En boiler hay unos 80%. ¿Eh, chicos? Vale. Ha tirado doble nada que ver de boiler. ¡Cuidado! ¡Vale a Fla! Uno CT, creo. Es muy quieto. Sí, tía. ¡Primeras! ¡Primeras! ¡Chocado el de CT! En primeras a 50 o a 70. Tengo unos 70. Qué suerte, tronco. No me lo creo. No, le he dado, le he dado al de dribles. Vegetta de Rambus. Entra, no, no. Entra, entra, cabrón. No veo... Súbete, Vegetta. Corre. ¡Vegetta! Entramos, que me lo han dicho. Vale, otro CT tocado. Ahí está. Arriba, arriba. Perdón. No sé cómo se llama eso. Arriba, arriba. Ahí va. ¿Eh? Muerto, larga. Entro contigo. Marona, ripot. ¿Uno corta? Sí, debajo del techito. ¿Muerto, arriba? No, no ha muerto arriba. Arriba, Vege. Buena. Y debajo, tío, la izquierda. ¡Corta, Vege, corta! A la otra izquierda. Corto, corto y cambio. Vale. Vaya, nice. Tres horas se matan. Los dos se quedan en B. Trantorlin. ¡Wow! Miki, dámelo, dámelo. Take it. ¿Te imaginas? Pasión corta. Tres. Dos. Un. Tres. Dos. ¿Porque se ha reiniciado? Uno, ya. Yo creo que guardará. No. Medio. Tío, porque no hacierto nunca. Larga. Me abro. Ojo de gente que mueres. Morirá, eh. ¡Mi hijo! Buen play. No hizo. Eh… ¿Rusby? Venga, tira un bolo al coche y lo pago, ¿vale? ¿Sus Carlos Bliats? ¿Quién es este? ¿Quién es el que me está? Tendrá que ir. Oh. ¿Ojo? Potito. Sacos, sacos. Vale, para dentro, para dentro. Wow, Mickey. Venga, chicos, venga a ver. Puseamos, puseamos, vegeta. ¿Cómo es Rubio? Tengo CT. De manera increíble. Fuerto. Bueno, Ardo. Marcha atrás. Entrando, marcha atrás. Es el… Cámara atrás. Cámara atrás. CT. No me lo creo. Le pegaba la valla, ¿no? Le pegaba la valla, tío. No pasa nada. La dupla. Wow. Vaya bloqueo, tú. Mickey, Mickey. El último CT. No, no. Rappus, Rappus. Sí, sí, sí. Lo ha matado, lo ha matado. Rappus. Rappus. El segundo salto. El primero cuenta. ¡Dios! Vale, salta. ¡Aaah! Perfecto, perfecto. ¡Que la quiza! 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 Bueno, el Rappus ha salido bien. No, no más vino aquí. Madre de Dios. Estoy, estoy, estoy. Buena. Que me ha pegado, tú. Ven, ven para atrás, eh. Escúdete, escúdete en triples conmigo. Ven, ven. No, ya estoy muerto. No, ya estoy muerto. No. Te baiteo yo. No puedo. Bueno. Me lo creo, lo de Navarro. ¡Wow! ¡Wow! Madre mía, madre mía. No. Uno en rampa. Y otro cerca. De medio, muy cerca. ¡Wow! Cuidadito. Ha puxado. Dos. Uno para corta, otro para larga. Otro para corta. Otro por palacio arriba. Dos en A. Qué raro que haga. No lo has hecho ahora. Pues iba, aquí va. Ay… Sí. ¡En camino! Por lo medio. Dale un escopetazo. Hostia, pero no lleva casco ese, tú. No llevas nada, esto. No llevas ni ganas de jugar. Muy larga, eh, puxeo. No importa. Se cayó. Se cayó. Vale. La jopeta es increíble, eh. Te digo, eh. Gente medio, gente medio. Me tiran mil cosas por aquí. Gente medio… Te molé otro con él. ¡Dios! ¡Oh, ya! Ahí, está… ¡Rambuush! Está pillao, eh. Chico, Rambuush al Vegetta ya. Bueno, 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 bueno. Tenemos bombo. Tenemos bombo club. No me lo creo, lo sabía. ¿Puedo entrar ese? Llego, llego, llego. Tranquilo, Navarro. Le voy a abrir la capa. Voy a leer y medio. Le flasheo una a Navarro, cuidado. Me lo creí, me sabía. Dos. Voy a leer y medio. Haz algo, Navarro. Es él. ¡Qué flash! ¡Dios! Solo le falta saber disparar. Ven, ven, que te suba aquí en corta. ¿En corta? Aquí, aquí. ¡Oh, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo! ¡Fua! 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 ¿Te has subido? Sí, sí. Lo matas, lo matas. Vale, otro. Buena. ¡Wow! ¡Vale! ¡Uno había en banana el último! ¡Qué locura! ¡Lo da plate! Vamos, Pael. No, está en medio, está en medio, está en medio. ¿Qué fue? ¡Pues le salimos con un par! Mátalo, mátalo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Está en secund. Está rushado tres humos. Vale. No le veo en medio. Te lo dejo a ti, eh. No lo he visto. Me va a salir por ratas. Se paga 1-0-1 aquel tío. ¡Uy! No me ha dado ni para comprar la flash, me ha dado un bug neuronal, eh. Uno secund. Te lo miro. Va a suceder. Otro más, otro más en la rampa. Otro más, Vegetta. ¡Yo, VG! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Pollo! Es que como pollo. ¡Van muy tocados! Dale, dale, Miki, dale. No pares. Plaseo larga. Entra del trío. ¡No! No pares tú, cabrón. Que tenía un mono. No podía seguir. La hace siempre. Se viene. ¡Diablo! ¡Qué fácil! Con el thank you, Prime. ¡Dios mío! Thank you. ¡Wow! Yo tengo una cosita. Te puedo hacer banana si quieres, eh. Vale, espera. Deep, deep. ¿Pero? Sí, o coche o no, no. Lo que quieras. Dale, dale. Deep, deep. ¿Smookea medio? Ah. Tengo otra. Tengo otra, eh. Dale. Va. Otro por aquí abajo. Otro por aquí abajo. Vale, yo tengo medio. Hay uno deep. Muy tocado. Seré el llamado Cebo. ¿Eh? ¿Otro? Interdam. Derecha. ¿Deflaseas? ¡Yaaah! Me he vuelto loco, perdón. Cuidado, bro. Taseo al último. ¡Booom! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Gigi! ¡Buenísima! ¡Gigi, chicos! Tenía que estar ahí. Tenía que estar ahí. ¡Gigi! Chau, chau.